Vamos a dar paso a Pablo Sánchez Gurpide. Él es profesor del Departamento de Ingeniería Eléctrica, Electrónica y de Comunicación y miembro del Instituto de Smart Cities. Es director de la Cátedra de Energías Renovables y responsable del Grupo de Investigación INGEPER. Sus líneas de investigación se centran en las energías renovables, en la electrónica de potencia, el almacenamiento eléctrico y las tecnologías de hidrógeno. Hoy nos va a hablar del hidrógeno verde a todo gas, un tema muy de actualidad. Adelante, fuerte aplauso. Adelante, Pablo. Bueno, pues en primer lugar quería agradecer la invitación a participar en este evento y, como ha dicho Belén, voy a hablar del hidrógeno verde a todo gas. No voy a contar un proyecto en sí, un proyecto específico, porque lo que me interesa es un poco transmitiros que el hidrógeno va a jugar ahora sí un papel importante en lo que va a ser la transición energética y que luego podáis ver de qué manera la UNA puede contribuir a todo ello. Bueno, ya sabemos, el hidrógeno lleva muchos años descubierto. En 1766, Cavendish identificó el hidrógeno y describió precisamente el agua como un compuesto de oxígeno-hidrógeno. Un poco después, el Aguasier repite el experimento y le da ya nombre al hidrógeno, como generador de agua en su acepción griega. Es el primer elemento de la tabla periódica, el elemento más sencillo. Cada átomo contiene un protón y un electrón. Es, por tanto, también el elemento más ligero. Sin embargo, es un combustible especialmente bueno porque contiene la mayor energía por unidad de masa de todos los combustibles. Es verdad que hay que tratarlo con cuidado porque tiene un amplio rango de inflamabilidad y una baja energía para su ignición. Ya sabemos que es incoloro, inodoro, insípido y no es tóxico. Es el elemento más abundante del universo. Prácticamente el 75% de la masa del universo es hidrógeno. El problema que tenemos, y es el caso de la Tierra, es que no lo tenemos en estado puro. Por lo tanto, lo tenemos que obtener de otros elementos. Por tanto, el hidrógeno en sí no se considera una fuente de energía primaria, sino que hablamos de un vector energético que permite almacenar energía y posteriormente liberarla en las aplicaciones correspondientes. Hoy en día ya hay una incipiente economía del hidrógeno. Ya se produce hidrógeno. En las últimas estadísticas, las del 2020, el hidrógeno se producía básicamente con gas natural. Se producía con gas natural un 59%. También como subproducto de otros procesos químicos en un 21%, proveniente del carbono en un 19% y ya en mucha menor magnitud, proveniente del petróleo o de otras aplicaciones. Todo esto, con el objeto de que el hidrógeno sea un juego, un papel importante en la nueva transición energética hacia un mundo renovable y sostenible, ha hecho necesario definir distintos tipos de hidrógeno que se conocen habitualmente por el color con el que se representan. Estos son los tres colores principales que se utilizan para definir el hidrógeno. Se habla de hidrógeno gris, de hidrógeno azul y de hidrógeno verde. Los dos primeros, el gris y el azul, son hidrógenos que se producen con combustibles fósiles, en ambos casos. La diferencia es que en el caso del hidrógeno azul se produce además un proceso de captura del CO2. En el caso del hidrógeno gris no está ese proceso y por tanto el proceso de producción del hidrógeno genera muchas emisiones. Como tenéis ahí, las emisiones pueden llegar a 20 kilogramos de CO2 equivalente por kilo de hidrógeno producido. El hidrógeno azul, como captura CO2, consigue unas emisiones notoriamente menores. Pero no en ningún caso son cero. El hidrógeno verde es el único que podemos considerar totalmente renovable. Es un hidrógeno producido por el electrolisis, con electricidad proveniente de energía renovable y en ese contexto la generación de CO2 en su producción es nula. Por tanto, el hidrógeno verde es el protagonista, es el que tiene que producirse para la nueva transición energética. Pero claro, ¿esa transición energética en qué se va a basar? Lo importante es ver cuál es el contexto de partida. Es el que tenéis en la diapositiva. Esa es la energía final consumida por uso a nivel mundial. Es decir, el 51% de la energía que consumimos a nivel mundial está relacionada con procesos de calor y frío. Procesos de calor y frío que pueden ser de climatización o asociados a procesos industriales. El 32% está asociada a aplicaciones de transporte y el 17% está asociada a procesos relacionados con la potencia eléctrica, con la electrificación y las aplicaciones correspondientes. Veis en pequeñito en cada uno de esos rectángulos, veis la parte que está generada hoy en día con energías renovables. Y veis que es muy poco en las tres partes. Es verdad que es un poco más en la parte de aplicaciones de potencia eléctrica, por razones obvias. Es poco en el transporte y es también poco en los procesos de calor y frío. Con objeto de analizar de qué manera el hidrógeno puede contribuir a esta transición energética, es importante ver de qué manera cada una de estas aplicaciones se llevan a cabo en los distintos sectores. Sectores que estamos hablando, por ejemplo, del sector de la industria, de sectores que se asocian a consumos en edificios, dentro, por ejemplo, del sector doméstico, oficinas y comercio, y también del sector del transporte. En el caso del transporte, la transición está muy clara. Veis en estas gráficas, vais a ver siempre dos columnas, como no puedo marcar con el puntero, os lo digo de viva voz, vais a ver siempre dos columnas. La columna de la izquierda son datos del 2019, y es los combustibles o vectores energéticos que se han usado para ese sector. Y al lado hay una columna en la que pone abajo 2050, por si no lo leéis, y pone 2050, 1,5 grados centígrados escenario. Ese es el escenario que utilizan todos los organismos internacionales para definir un escenario futuro energético en 2050 que garantice que la temperatura media del planeta no haya aumentado más de 1,5 grados sobre la temperatura media de la época preindustrial. Por tanto, es el objetivo a partir del cual cuelgan todos los planes de fomento de energías renovables y transiciones energéticas de los distintos países. En el caso del transporte, veis en la columna del 2019, la columna de la izquierda, prácticamente negra. ¿Por qué? Porque el combustible que se utiliza, como todos sabemos, es el petróleo, derivados del petróleo. ¿Cuál es la previsión a 2050? Obviamente, aquí no hay nada que no sepáis. La previsión es que se utilice masivamente el vehículo eléctrico y, por tanto, en el 2050, la mayor parte de esa gráfica es amarilla. ¿Por qué? Es la que representa el consumo de electricidad. También, un poco más abajo, en un verde un poco más oscuro, aparecen los combustibles y los biocombustibles. El hidrógeno, que aparece en verde clarito prácticamente arriba, va a tener un papel importante, pero cuidado, probablemente no sea un papel importante en los vehículos particulares. Se prevé que el hidrógeno en el sector del transporte se integre o sea el combustible que se utilice básicamente en transporte pesado de larga distancia, en propulsar trenes que están en vías no electrificadas, en transporte marítimo, también a larga distancia e incluso en aviones. ¿Va a jugar un cierto papel? Sí. ¿Va a ser importante? Bueno, parcialmente. Estamos hablando tal vez de un 10-15% de la energía total consumida en el 2050 del sector del transporte que, a su vez, por la mayor eficiencia de todos estos procesos energéticos, va a reducir el consumo energético. Con lo cual, el hidrógeno apoyará que el sector del transporte se vuelva cada vez más renovable en una pequeña parte, ¿vale? No va a competir con el vehículo eléctrico, pero sí que alcanzaremos unos porcentajes importantes de renovables de hasta el 82%. En el caso de los edificios, tenéis el análisis a la derecha. Veis que en el caso de los edificios, en el 2019, el consumo aparece ahí en amarillo la mayor parte, que es consumo eléctrico, y aparece abajo dos tonos grises, bueno, un gris y uno casi negro. Los tonos grises y casi negros es el consumo de gas, ¿vale?, de gas natural y el consumo de petróleo. Son los elementos fundamentales con los cuales se climatizan en estos momentos los edificios. Por tanto, los edificios consumen ahora mismo, básicamente, electricidad y combustibles fósiles para su climatización. La transición energética de los edificios probablemente se va a dar con tecnologías asociadas a las bombas de calor, entre otras. Es decir, probablemente los procesos energéticos que ocurren en edificios progresivamente se irán electrificando, no solo para las aplicaciones que actualmente ya están electrificadas en los edificios, sino también para las aplicaciones de calor y frío. Como consecuencia, veis que en el caso de los edificios, la columna de la derecha para 2050 prácticamente es amarilla, ¿vale?, porque prácticamente va a ser un consumo eléctrico el que va a generar la energía necesaria en los edificios. Y el porcentaje de renovables se espera que alcance el 89%. En los edificios, el hidrógeno va a tener poco papel, ¿vale? No se ve de qué manera, en qué tipo de procesos se va a poder incorporar el hidrógeno para poder ser competitivo frente a los sistemas renovables que se van a implementar. Sin embargo, transporte de edificios, con ser importantes, no son la mayor tarta del pastel del consumo energético. La mayor parte del consumo energético se da en las industrias. Y realmente transicionar energéticamente hacia unos sistemas más sostenibles, en el caso de la industria, es complicado. ¿Por qué? Porque la industria, además de los procesos habituales de climatización y de los consumos básicamente eléctricos, tiene un montón de procesos industriales que se diferencian por la temperatura de esos procesos, de los procesos térmicos que llegaban aparejados. Por ejemplo, se ve en pequeño, pero a la derecha tenéis para distintas industrias, industria del papel, industria de amoníacos, industrias asociadas a procesos químicos, industrias asociadas al acero y al hierro, industrias de cemento, industrias del vidrio. Hay procesos, en todas estas industrias, hay procesos industriales de muy diferente temperatura. De ese modo, se habla de procesos de baja temperatura, de media temperatura y de alta temperatura. Y para que os hagáis una idea, estamos hablando en baja temperatura hasta los 100 grados, en media hasta los 400 y en alta por encima. En estos momentos, la columna de la izquierda nos indica que básicamente la industria para todos esos procesos consume combustibles fósiles. Veis en la columna de la izquierda las tonalidades grises, más o menos oscuras, que son carbón, gas natural y petróleo. Todo eso es combustible fósil. La parte de electrificación que ya de forma natural tiene la industria es la parte amarilla, que es un porcentaje menor. Para tener una transición hacia una industria más renovable y sostenible, el gran problema, como he dicho, es sustituir las tecnologías empleadas en estos procesos industriales en función de la temperatura. Existen distintas alternativas, sostenibles y renovables, en función de la temperatura que consiguen. Pero es verdad que algunas, como las que tenéis a la derecha, las bombas de calor, los sistemas geotérmicos, sistemas solar térmicos, podrán sustituir los combustibles fósiles en procesos de temperatura relativamente baja. Para los procesos de temperatura alta, básicamente, está la propia electricidad. Y con el problema de que las instalaciones necesarias para dar la electricidad a esos procesos van a requerir probablemente mucha potencia y va a ser complicado que se instalen, al menos en el futuro cercano. En todo este conjunto, en esta situación, el hidrógeno puede jugar un papel importante porque puede llegar a las temperaturas más altas, la distribución puede ser más sencilla que instalar sistemas eléctricos de cero y, por tanto, puede contribuir a eliminar la parte de la izquierda gris dependiente de los combustibles fósiles. Las perspectivas a nivel internacional en la industria son bastante optimistas y de ahí la gráfica de la derecha. Que veis que en amarillo arriba aparece la electricidad, ya veis que no crece demasiado por los problemas que acabo de decir y en verde un poco claro, a continuación, está toda la parte de la tarta que se llevaría al hidrógeno, que ya veis que es considerable. Puede ser incluso el veintitantos por ciento de todo el consumo de la industria. La industria, con estas dificultades, va rezagada en cuanto a la integración de renovables. Se estima que en el 2050 puede llegar, como veis ahí, al 66%, pero, desde luego, no es un porcentaje desteñable desde lo que tenemos ahora, que prácticamente está en el 11%. Con todo ello, la previsión para el 2050 a nivel de combustibles utilizados es la que tenéis aquí. En ese amarillo, amarillo-naranjado, está la electricidad, un 51% de toda la energía consumida a nivel mundial en el 2050, la mitad electricidad. Y esa electricidad, abajo veis, algunos lo veréis, abajo aparece producida en un 90% con energías renovables. A la izquierda, en la columna de la izquierda, de los tonos grises, están los combustibles fósiles, petróleo, gas natural y carbón, que veis que los porcentajes son irrisorios. Y arriba, a la derecha, está el porcentaje de toda esa tarta de consumo mundial en el 2050, que va a coger el hidrógeno, que es nada menos que un 12%. Por tanto, el hidrógeno va a jugar un papel muy importante. No primordial, lo primordial es la electricidad, pero, desde luego, la parte en la que no va a poder llegar la electricidad, el hidrógeno es uno de los complementos principales. Claro, para hacer todo esto hay que producir el hidrógeno. Y para producir el hidrógeno necesitamos unos aparatos que puedan funcionar con energía renovable y que produzcan el hidrógeno de forma limpia. Estos son los electrolizadores. Un electrolizador, al final, genera hidrógeno, disocia la molécula de agua, genera hidrógeno y oxígeno a partir de energía eléctrica. La tecnología de electrolizadores tampoco, sobre todo algunas tecnologías, no es que tenga nada nuevo. Están mejorando los desarrollos tecnológicos, pero es conocida desde hace años. Es el caso de la tecnología alcalina. Los electrolizadores alcalinos son los más conocidos, son hoy en día los más empleados y en un futuro próximo se cree que van a ser los más vendidos. Pero le sigue muy cerca la tecnología PEM, la de membrana polimérica, que es una tecnología que puede depararnos aspectos positivos en el futuro. Y finalmente hay otras tecnologías, como la que aparece abajo a la izquierda, como la tecnología SOE, que es una tecnología en investigación que también puede tener su campo en el futuro. Lo importante es ver los costes de estas tecnologías de cara al futuro, que es la gráfica que tenéis a la derecha, que es realmente muy interesante. Fijaos, en la gráfica a la derecha hay dos zonas. Hay dos curvas arriba, la marrón y la amarilla, bueno, naranjada, y abajo dos curvas en verde. La diferencia entre las curvas de arriba y las curvas de abajo es el precio de la electricidad. En las curvas de arriba el precio de la electricidad se ha tomado como 65 dólares el megavatio hora y en las de abajo 20 dólares el megavatio hora. El eje horizontal son los años. El eje horizontal va de 2020 a 2050. Y el eje vertical es precisamente el coste de un kilo de hidrógeno, de un kilo de hidrógeno producido. Como podemos ver, con el paso de los años las curvas descienden, pero en el caso de las curvas de la zona verde tenemos que con electricidad barata entra en una zona grisácea, que es precisamente la zona en la que se mueve el precio de los combustibles fósiles. Dicho de otra manera, si la producción de hidrógeno entra en un rango aproximadamente, como veis ahí, de uno y pico, dos y pico dólares el kilogramo de hidrógeno, el hidrógeno ya será competitivo con los combustibles fósiles. Y el hidrógeno es un combustible. No estamos hablando de almacenar electricidad en un sitio, en unas baterías, no estamos hablando de un bombeo, de no sé qué. No, el hidrógeno ya es un combustible y sirve en ese caso para todos los procesos anteriores. Por lo tanto, estamos muy, muy cerca, ¿vale? Con precios de electricidad bajos, de 20 dólares el megavatio hora. Con precios altos es más complicado. Entonces, la duda es, ¿tenemos esos precios? Claro, el sentido de todo esto es producir el hidrógeno con renovables, por supuesto, si no, hemos dicho que no sería un hidrógeno verde. Las renovables, básicamente, tenemos la eólica y la fotovoltaica, ya producen a precios cercanos a los 20 dólares o 20 euros el megavatio hora. Estamos en los mejores emplazamientos en entornos menores de 20 y estamos ya combinando ambas energías para conseguir que a nivel mundial el hidrógeno sea competitivo. En toda esa zona, en toda la zona roja, el hidrógeno ya va a ser competitivo a nivel internacional en breve, ¿vale? Con precios que van a andar en 1 y 2. Y, por tanto, concluyendo, tenemos un sistema en el que el hidrógeno va a jugar un papel principal, producido por energías renovables, a través de electrolizadores, distribuido en sistemas de transporte avanzado y utilizado a nivel final en un montón de aplicaciones. La UMNA está en muchas de estas áreas. Tenemos gente de departamentos de ingeniería química, de grupos de ingeniería eléctrica, electrónica y comunicaciones, gente de economía y todos ellos trabajando en distintas áreas del hidrógeno. En todo esto, unido de la mano de las energías renovables, Navarra, además, puede ser una potencia a corto plazo porque conoce las renovables, conoce cómo emplearlas y, a partir de ahí, producir el hidrógeno es prácticamente inmediato. Bueno, muchas gracias por la atención y espero que os haya gustado. Aplausos. 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 Aplausos.